Y bueno, acá con el acompañamiento de todos los jefes distritales de acá del municipio, queremos hacer el lanzamiento del comando de patrulla comunitario que tiene esta nueva sede, donde hemos hecho un gran esfuerzo con el intendente y el equipo de la Secretaría para poder tener estos recursos operativos y humanos al servicio de la comunidad. ¿Cuáles son los beneficios o las nuevas estructuras que tiene este lugar? ¿Para qué serviría? Principalmente nosotros, el comando de patrulla, el año pasado contábamos con 24 zonas. Hoy en la actualidad todos saben que tenemos 40 zonas. Para darte una idea, Cuartel V tenía dos móviles, dos zonas, hoy tiene siete. Y así todas las zonas de Moreno. Creo que esto ha beneficiado también el rendimiento y los resultados que si bien muchas veces siempre hace falta, bueno, me parece que están a la vista de que se mejoró en cuanto al comando de patrulla. ¿Qué es lo que cuenta esta nueva sede? ¿Cuáles son las divisiones del nuevo comando? Porque vemos una especie de centro de monitoreo que sería paralelo al municipal que existe en el Palacio. Sí, es verdad. Nosotros nos propusimos tener, aparte del control de monitoreo de ABL que tiene ya específicamente la parte policial, un área civil que le denominamos Relaciones con la Comunidad. ¿Qué significa esto? Que además de llamar al 911, las personas con el teléfono de acá del centro de atención, bueno, también pueden tener el llamado posteriormente al 911 para tener una relación más fluida. Todos sabemos que el 911 se llama a provincia, provincia manda a Moreno la clasificación del evento y ahí acuden los móviles. Pero también es cierto que necesitamos una mayor cercanía ante una eventualidad de atención. Por eso es que se creó el teléfono local. Exactamente, hay un teléfono local que toda la gente de Moreno, todas las familias pueden acceder a esto y la verdad que a nosotros nos pareció oportuno que también podamos tener esa relación más cercana con la comunidad. Así que esto es un poco lo que es. Héctor, ¿se ha elegido este lugar porque estaba así como para ocuparlo para estas funciones o porque es estratégico en la zona? Porque es estratégico para la zona. Y porque sí, porque acá tenés acceso y egreso a todo el distrito de Moreno con comunicación a todas las áreas, digamos, Cuartel Quinto, Trujuegui. Acá tenés un área estratégica para el hecho de esta gendarmería enfrente. La policía científica que viene también, que estamos obviamente tratando de llegar con la mayor cantidad de recursos posibles, porque no nos dan los tiempos, pero que la policía científica quede acá también, acá al lado, es importante para la comunidad. ¿Este es un predio alquilado por el municipio? Es alquilado por el municipio. Sí, sí, sí. Alquilado este. Son tres salones, digamos, tres lugares. Arriba el CPC, abajo el CPC y al lado la policía científica que ahora también comparte con la policía local, donde hacen, digamos, los relevos, los efectivos de policía local. ¿Qué cámaras de seguridad colocadas hay y cuántas están en funcionamiento? Bien, nosotros llegamos con, el año pasado, con 80 cámaras. Estamos en 130 más o menos y algunas se caen. No te olvides que no es un déficit que tenemos, es el tema de que no contamos con fibra óptica, que es un tema para trabajar en la etapa que viene, seguramente, porque el fibra óptica te permite tener más conexión, más calidad de las cámaras. Pero también quiero destacar el trabajo de la gente de telemática de la Secretaría, como del personal del COM, que bueno, con recursos, con lo que tenemos, han llevado adelante esta tarea estos años y me parece que si uno le provee de esa calidad de imagen, van a tener buenos resultados. Hay muchos comentarios de los vecinos de que las cámaras no funcionan. ¿Será posible que la prensa pueda ver el centro de monitoreo algún día? Siempre estuvo a disposición las puertas abiertas de la Secretaría. Muchas veces se pixelan las cámaras. Lo sabe, digamos, acá la policía que nos pide los informes judiciales como el Poder Judicial. Muchas veces nos ha pasado, en el caso de eventos puntuales, que se ha pixelado la cámara, pero ¿cómo lo va a poder ver? Cuando quiera.